Entre 10 y 12 horas de viaje por tierra hacia Bogotá, cerca de tres horas de vuelo en avión hasta Lima, Perú, y 10 horas más de viaje por aire hasta Sudáfrica, separan de la libertad a Zeus, Iron, Easy, Shakira, Ojiclaro, Junior, Bua, Bolillo y Barbie, los nueve leones incautados al Circo África en Pidecuesta en 2014. Durante el tiempo que estuvieron acá, Adi se encargó de todo el tema de la alimentación de los leones, los leones llegaron en muy mal estado y ya pues no queda rastro de ellos, se les ha podido alimentar totalmente, Adi ha corrido con todos los gastos de alimentación de estos leones, de medicamentos que había tenido que suministrárseles en algún momento. Después de encontrarse en Lima con otros 24 leones en su misma condición, los 33 felinos llegarán a una reserva natural en Sudáfrica para iniciar un proceso de adaptación. Van a seguir siendo protegidos por los humanos, van a seguir siendo alimentados por los humanos y todo un cuidado veterinario, solo que van a estar en espacios muy amplios en su hábitat natural y pues es una semilibertad porque una libertad total es imposible porque ya no se adaptarían. Su salida de Santander fue supervisada y aprobada por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Sí, se cumplió con los requisitos que exige la autoridad sanitaria en el país de destino que en este caso es Sudáfrica. Espera que para octubre los 33 leones sean trasladados al Santuario de Grandes Felinos de Emoja, ubicado en la región del Impopo. El santuario tiene 5.000 hectáreas y ellos van a estar por manadas de hectárea, por una hectárea. Desde ahí pues van a seguir en el proceso de alimentarlos porque todos han sido leones domesticados que han sufrido mutilaciones en sus garras, han sufrido problemas en sus dientes, entonces no son unos animales que simplemente se puedan dejar allá para que ahora sí casen, ahora sí hagan. No, 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 es un proceso que poco a poco pues se va a ir en la adaptación. No, 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 no ¡Gracias!